Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre la emocionante historia de por qué aparecen tantos japoneses en el Museo de Antropología en la primera semana de mayo. La gran mayoría de los países occidentales tienen un periodo vacacional de una semana, Estados Unidos tiene su Spring Break y en Latinoamérica y en Europa los países de tradición católica tienen la Semana Santa, o de turismo, o mayor, dependiendo de qué tan secularizado esté tu país. En Japón existe un periodo similar, el cual popularmente se lo conoce como Semana Dorada, o como dicen los nativos, Gordon Wick, o GW para abreviar en los mensajes del año. Esta semana de descanso fue instaurada en 1948 junto con la ley actual de días festivos del país del sol naciente, y originalmente su nombre era los 9 días de descanso. Super catchy. Cuando ya se acercaba a su primera celebración en 1949, hubo una campaña publicitaria llamándola Golden Wick, y esto fue una ocurrencia del director de los cines de IE Film, porque en ese entonces, al mayor momento de audiencia en la radio se le conocía como Golden Time, y como el cine era una de las industrias que esperaba más gente en esa semana, se le llamó Golden Wick. Pronto hoteles, restaurantes, trenes e incluso onsen le siguieron en juego, y a la gente le gustó mucho. Ahora, ¿en qué consiste la Golden Wick? Pues es una serie de cuatro días de asueto oficial, cuatro días de fin de semana, y un día opcional que puede o no puede ser que te lo den en el trabajo, y de ahí viene el nombre original. El primero es el 29 de abril, el cual ha cambiado con el tiempo. Al principio era el cumpleaños del emperador Hirohito, que falleció en 1989, y desde entonces se le conoce como emperador Showa. Posterior a su muerte, se le conoció como día verde, un día de asueto dedicado a pensar en la naturaleza. Pero en el 2007, pues como que se le extrañó al emperador Showa, y ese día se empezó a conocer como el día de Showa. El segundo es el 3 de mayo, simplemente es el día de la constitución. Así nomás, como el 5 de febrero aquí en México. El tercero es un poco más interesante. El 4 de mayo no fue día oficial, sino hasta 1985, cuando se le conoció como día ciudadano, que más bien es un comodín. Es algo que pone el gobierno japonés cuando quiere dar un día de asueto. En el año 2007, con los cambios de nombre del día Showa y todo lo que ya les conté, pues este fue renombradora como el día verde. Por último está el 5 de mayo, que si me preguntan, es el más divertido. Es el día del niño. Y ojo aquí, hablo de que es día del niño varón, ya que las niñas en Japón tienen su propio día el 3 de marzo. En esta celebración se acostumbra a decorar las casas con banderas llamadas koinobori, y estas representan a los padres y su hijo. También dentro de la casa se colocan algunas armaduras samurai en miniatura, y los niños aprenden a hacer un cabuto de periódico. Los espacios entre estas celebraciones ya son decisión de cada oficina privada o de gobierno, si los dan o no de asueto. Y como se imaginarán, las mejores Golden Week son donde estos espacios coinciden con el fin de semana. Todas las empresas dedicadas al ocio se ven altamente beneficiadas, siendo las estaciones de tren, aerolíneas, hoteles y restaurantes las que obtienen los mayores ingresos. A nivel nacional, los lugares más visitados por los japoneses durante este periodo vacacional son Tokyo Disneyland, Okinawa y Universal Studios. Pero igualmente muchos aprovechan para hacer turismo internacional visitando lugares paradisíacos del pacífico, como las islas de WAM, Saipan o Hawái. Un dato interesante que lamentablemente no tiene una estadística oficial, es que se percibe que son más las mujeres las que salen de Japón a conocer otros países que los hombres, que prefieren simplemente quedarse en su islita. Claro que todo esto que les cuento corresponde a la realidad antes del 2020, que se ha tenido que adaptar a la nueva normalidad. El año pasado la Golden Week coincidió con una de las peores olas de contagios en la ciudad de Tokio, por lo que hubo algunas campañas un tanto polémicas. A los habitantes de Tokio se les promocionó la Stay in Home Week, una campaña que decía pasen sus vacaciones dentro de casa haciendo cosas dentro de casa, mientras que al resto del país se les promocionó la GOJAPAN, que era una campaña publicitaria para que vayan a visitar lugares donde no había contagios del bicho. Sí, al momento de la realización de este vídeo no ha habido una campaña oficial del gobierno japonés sobre la Golden Week, pero sí se declaró este estado de emergencia en varias ciudades principales de Japón. Así que... Desde Asia Stage nosotros nos mantenemos con la idea de que no es el momento de vacacionar fuera de casa, así que mejor hacer algunas actividades dentro, ya después podremos viajar todo lo que queramos. Ahora conoces el mayor periodo de vacación al japonés, y como consejo, no vayas en estas fechas, ya que todos los servicios turísticos en Japón se disparan en sus precios, y todo estaba rotado, así que no vas a ver nada a gusto. Pero ahora ya podrás entender por qué en la primera semana de mayo aparecen tantos japoneses en tu ciudad. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla, y abajo en la descripción. Matane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!